Cuida el agua, cuidemos el agua, el agua es vida, cuida, cuida el agua Un poco de agua por piedad, un poco de agua, tengo sed, tengo sed Papá, ¿y por qué se acabó el agua? No tenemos agua Como representante legal de la empresa prestadora de servicios de agua Emapa San Luis Estoy haciendo un llamado a todos los usuarios de los cinco sectores de San Luis Y ampliaciones de la parte alta Para que los usuarios utilicemos responsablemente el agua Cierren las piletas o caños después de recoger el agua No desperdicien el agua por los desagües Porque nos afecta directamente a nosotros los usuarios y a nuestra empresa Música ¡Gracias!